Yo te doy todo, todo lo que tengo de amor Pues tú ya lo has dado todo, y así me llenas el alma Y con un beso, así me renuevo Lo quiero dar todo, por ti, por amor Te doy todo, no hay que colar en tu corazón Te doy todo, te doy todo, no hay que colar en tu corazón Que siga el pelo todo Te doy todo, te doy todo, no hay que colar en tu corazón